¿Quién a quién? Gabriela, su mamá Y le digo, le digo Isabel, ¿no te invito a ir más? Y dice no Fíjate en la herramienta y no había ¿En las cajas estaban? Ajá Y yo estaba buscando y dije, solamente están en las cajas y yo buscando aquí ¿Cómo se llama? Yo le voy y le digo, le digo Tiene con la loca Dice, oh sí, aquí está enfrente Y me dijo como enfrente así, donde estaba al lado ya Y me dije, oh me da una, sí, sí Pero Yo estaba como de Me dijo enfrente así, enfrente de la caja O aquí donde está la caja Ya me lo digo Está bien, está buena Ok ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha pasado a Venezuela? Cuando se ha estado aquí Cuando se ha estado aquí Esta es América America, the first world country, the richest country in the world, where all these people is on the street, looking at the trash for food. You don't have to go to Venezuela, you have it here. You have it here, a great America, the first world country, rich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!